Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. En esta ocasión venimos con una noticia bastante para abajo para los hinchas de River, para Muñeco Gallardo también, donde parece una noticia de último momento que la acabo de escuchar, que ahora les voy a dejar el segmento, parece que Enzo Pérez puede ser que se vaya de River en diciembre. Ahora finaliza el torneo y puede que sea que Enzo se vuelva para estudiantes, porque está Bocelli, está Andújar, casi todos los campeones de la Libertadores 2009 y varios referentes y quieren convencer a Enzo para que vuelva. Encima la gata Fernández está laburando ahí, también lo quiere llamar y además son muy amigos entre ellos. Así que puede ser una posibilidad que Enzo Pérez se vaya de River en diciembre para convertirse en de vuelta jugador de estudiantes de La Plata. Ahora les voy a dejar toda la información a continuación para que la escuchen y la analicen ustedes, pero si me quieren dejar en los comentarios qué piensan, qué piensan que puede llegar a pasar, si me quieren dejar un like, una suscripción, también subo un montón. No les robo tiempo con la intro, los dejo con la info. Saludos gente. Por Dios, tengo que ir al corte. Sí o sí tenemos que hacer una pausa, Gustavo. Me quedé con la duda por eso del 5 y un 5, porque buscar un 5 quiere decir que... Ahí quería ir Dani, porque sabés que está ocurriendo lo siguiente, desde estudiantes de La Plata están intentando tentar a Enzo Pérez para que el año que viene regrese al Club Platense. ¿Por qué? Porque está Bocelli, porque está el regreso de José Sosa, porque está Andújar, campeones de América por el actual jugador de River. A ver, lo están intentando, lo están llamando, le están diciendo pegate la vuelta y a mí por lo que me contaron Enzo Pérez, lo está escuchando y no les carta para nada hacer esa cuestión. Sí, hay una ligazón más, que es la Gata Fernández, tiene mucha amistad con Enzo y una relación, y la Gata, bueno, tiene una cuestión afectiva con estudiantes y acerca jugadores. Acá hay una cuestión clave, que es que Enzo Pérez tiene contrato con River hasta diciembre de 2023. Entonces, acá va a tener que contar el jugador con la buena voluntad de River, si es que finalmente se termina concretando un ofrecimiento concreto de estudiantes, ahí River, Enzo tendrá que hablar con River y decirle, me quiero ir, porque le queda, insisto, hasta diciembre de 2023 de contrato. Bueno, pero si Enzo decide una cosa así, lo tienen que premiar. Sí, es posible. Con lo que hizo, con lo que hizo, con todo cómo se comportó. Aplauso, me da si ves. Aplauso, pero aplauso, aplauso. Ahí la seguimos, ahí la vamos a seguir. Gracias, Gustavo. Hasta luego, Dani. Chau, chau.